Se que hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despierta, me lo olvido, vuelve para hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si hubiera el otro el dedo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal Te construiría un castillo, con tus lágrimas de sal Te cuidaba como un niño y que no sabe caminar Déjame que te proteja de nadie que no pasa Dame paz y dame guerra, dame arieta, cuídame Claveritos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy son puras y son puras, no calles a vía miel Yo me adigo mi cordura, palomita llévame Dame paz y dame guerra, dame arieta, cuídame Claveritos en tu pelo, los tatuajes de tu piel Hoy son puras y son puras, no calles a vía miel Yo me adigo mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, me vas a hacer llorar A ti te maldigo, porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Es increíble, ¿verdad?